Bueno, buenas tardes a todos. Daros primero las gracias por venir y darle muchas gracias a Miguel A.E. de la firma Indezo, que es el nuevo patrocinador nuestro para esta temporada. Ha hecho un esfuerzo muy grande en ayudarnos en una temporada muy difícil, pues COVID. Entonces le estamos súper agradecidos e invitamos a, además, a empresas de ERE nos apoyen porque la verdad es que estamos excitando. Y venimos a presentar a dos jugadores nuevos que hemos fechado este año, tanto como Castillo como Grando. David, que es nuestro secretario técnico, que ya ha trabajado con nosotros el año pasado y también continúa con nosotros, os va a explicar un poco más las características de cada uno. Y si veis bien, pues os damos paso a David. Buenas tardes. Primero agradecer a la empresa colaboradora Indezo por su colaboración con el club. Es una empresa del sector de la energía, de eficiencia energética, y que va a colaborar este año con nosotros. Tenemos la presentación ahora mismo de dos jugadores nuestros. Manu Castillo, central, del año 98. Nacido en Benidorm, pero se fue de plazo rápido a Rayecla, donde vive con su familia. Destaca por su contundencia, juego aéreo y salida de balón. El año pasado tuvo más de 800 minutos en segunda vez y jugó dos partidos completos contra Rayo Majada Onda y Valencia en Copa del Rey. Que coincidió con Brando en ese partido, que salió ganando mano. Y fue la brorroja. A nuestra izquierda tenemos a Brando, que es natural de Sanlúcar, donde el año pasado firmó por el Rayo Majada Onda. Y es un jugador de un extremo o diestro, que destaca por su velocidad, potencia y desborde. Brando ha cumplido quizá el sueño de muchos jugadores, que durante seis años ha conseguido ir categoría a categoría, desde la tercera andaluza hasta segunda vez en solo seis años. Jugó diez partidos de titular el año pasado en segunda vez, jugando más de mil minutos. Y jugó en Copa del Rey también contra el Yecla, donde salió campeón nuestro amigo Manu Castillo. ¿Qué buscabais a la hora de fichar tanto a Manu como a Brando? Pues firmábamos dos jugadores que tenían ganas de estar aquí en Jerez, porque no dudaron en venir y con una hambre de fútbol que su ilusión se reflejaba en la misma negociación. Fueron dos negociaciones rápidas por la ilusión de los jugadores. En primer lugar, agradecer al club y a toda la junta directiva que se interesaban por mí. La verdad que, como ha dicho David, me costó poco decidirme porque la verdad que el proyecto deportivo, campo, afición, todo es el mejor sitio para yo sentirme futbolista y me costó poco decidirme. Y nada, llegué aquí a Jerez y la verdad que la gente estupendo, el grupo increíble, muy buenos jugadores y la ciudad muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Jerez y del Jerez desde que ha llegado? ¿Tú que eres de fuera? Porque al final Brando, por ejemplo, es de Sanlú, que lo conocería más, pero a lo mejor tú desde fuera conocías menos lo que es el Jerez. Sí, yo la verdad que en Jerez nunca había estado y cerca de esta zona tampoco. Y en cuanto al equipo, yo llegaba con otras impresiones y me doy entrenamientos para saber que me impresioné en el nivel que había, vaya. Y de Chapin también, o sea, menos de la afición y todo. Sí, sí, increíble. Aunque el aforo limita un poco, pero vaya, una afición de primera. Bueno, aunque David te ha definido, ¿cómo te gustaría también a ti definirte personalmente como central en este caso? A mí, como central me defino, sobre todo, me gusta cuando se puede sacar el balón jugado y contundente al corte. Y sobre todo me gusta también hacer mucho cobertura, salir detrás del lateral. ¿Qué tal estás físicamente? Porque he visto que el último entrenamiento sí que ha estado un poco aparte del grupo y si no me equivoco, antes del primer entrenamiento me inicio, estuviste con Kobe, ¿no? Y tuviste que incorporarte más tarde. No sé si eso a lo mejor también más físicamente en los primeros partidos, en los primeros entrenamientos de pretemporada. Sí, la verdad que iba a venir y el día antes de venir di positivo y eso me retrasó al final tres, cuatro días. Pero sensaciones, la verdad que las tenía muy buenas. Hasta el Sevilla, que un poco de molestia, pero nada, que ya estoy entrenando con el grupo y bien, la verdad. Como sabes, está haciendo también la incorporación al grupo porque, bueno, digamos que el equipo ha mantenido un poco la base del año pasado que mantiene, digamos, la idea del míster, ¿cómo os habéis ido adaptando también los nuevos a esa, digamos, base que ya está implantada en el equipo? Pues, ya te digo, el primer día llegamos allí y en una o dos semanas, como si ya se muestra la vida. La verdad que hay un grupo humano increíble. Tú juegas ese año pasado en el grupo cuarto de segunda B con el Yeclano. Este es un grupo cuarto de segunda red que tiene cositas que se parecen a ese grupo cuarto de la temporada pasada, pero otras cosas diferentes. Pero es verdad que te vas a enfrentar equipos a los que ya te enfrentaste la temporada pasada. ¿Cómo crees que va a ser ese grupo? Si se va a parecer un poco al del año pasado. Pues sí, por ejemplo, Córdoba, un rival que estaba y que en esta categoría va a ser el Coco, vamos. Y el nivel de la categoría igual ha bajado un poco al año pasado, segunda B, ahora con la Pro. Pero creo que los equipos se han reforzado muy bien y hoy en día va a ser difícil ganar en cualquier campo. Bueno, la verdad que he sorprendido. Yo creo que desde el primer día que hemos llegado al vestuario nos acogieron muy bien. Y la verdad que he agradecido al club, a mis compañeros por el recibimiento. Y nada, muy contentos de estar aquí. Todos decís siempre, o los nuevos jugadores que estáis diciendo como tú ahora, que os han acogido muy bien, que estáis sorprendidos. Bello decía hace una semana que lo principal es unir el grupo cuanto antes. Los nuevos habéis incorporado y ya parece que ya está más o menos esa cohesión prácticamente hecha para la inicia de la temporada. Sí, la verdad que sí. Desde el primer día que hemos llegado, por ejemplo, Bello nos ha exotado el grupo que tenemos. Y bueno, nos hemos adaptado bastante bien y estamos muy contentos de formar parte de este grupo. Imagino que, bueno, que de estar viviendo por Madrid y a recibir la llamada de volver prácticamente a casa o de la quita de casa también influyó mucho a la hora de fichar también por el teniente. Bueno, sí, yo ya quería buscar algo cerquita de casa y como no, en Jerez no dudé ni un momento en venirme para acá. Tenía ofertas mejores y bueno, me decidí por el Jerez. Jugaste, si no me equivoco, la segunda parte contra el Castillo, contra el Saruqueño no, y contra el Sevilla Eléctrico tampoco, pero has vuelto ya a los entrenamientos. Te pregunto lo mismo que a mano. Sí. ¿Cómo te encuentras físicamente porque has perdido esos dos partidos? Sí, claro, bueno, en la temporada, los primeros días tuve una molestia en el aductor y bueno, decidimos no arriesgar y hemos estado aguantando un poco los partidos hechos, pero bueno, ya me he incorporado al grupo y estoy bastante bien. ¿Cómo te defines tú como un futbolista? Bueno, como ya has dicho David, es un jugador con mucha velocidad, con desborde y con mucha llegada a línea de fondo y bueno, sobre todo eso, la velocidad por banda. Al final estabas jugando en el Rayo Mahadaonda el año pasado en Segunda B, pero conoces Andalucía, conoces lo que era el grupo cuarto de Segunda B antiguamente, ¿qué crees que se va a parecer en este grupo de Segunda Red o últimos años en Segunda División? Creo que va a ser muy parecido a lo que venía años atrás. Creo que el grupo de nosotros es bastante fuerte también, hay equipos bastante fuertes como el Córdoba, como ha dicho mi compañero, y creo que va a ser partidos muy difíciles y muy bonitos de jugar. Gracias por ver el video.